A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. El día de hoy tenemos como invitada a la terapeuta ocupacional Katherine Parada, que nos va a hablar respecto del trastorno del espectro autista. Bienvenida Katherine, ¿cómo ha estado? Hola doctor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Katherine, cuénteme, ¿en qué consiste el trastorno del espectro autista? ¿Es algún tipo de enfermedad? ¿Es una condición normal? ¿Qué es el trastorno del espectro autista o también conocido como TEA? Bueno, lo primero que hay que saber es que el trastorno del espectro autista es una condición y esta condición afecta cómo la persona se comunica socialmente y cómo interactúa y experimenta el mundo. Las personas dentro del espectro autista y con esta condición pueden tener dificultades para entender las señales sociales, realizar contacto visual e interpretar las emociones de otros. Ya también pueden presentar patrones repetitivos del comportamiento y alteraciones sensoriales. Este trastorno no es una enfermedad, ya no se busca la cura con los tratamientos que tenemos en la actualidad, sino que buscamos que la persona pueda desarrollarse como cualquier otra, ya. Cuénteme, Katherine, este trastorno, que ahora entiendo que finalmente no es una enfermedad, según lo que usted dice, ¿tiene algunos síntomas característicos? ¿Qué cosas yo, por ejemplo, como padre puedo observar? ¿Esto se ve desde la niñez temprana o recién me puedo percatar que en la adolescencia, adultez? Entonces, cuénteme, por favor. Desde edades muy tempranas podemos observar los síntomas de ETA. Ya, por lo general, podemos ver a niños pequeños con falta de interacción. Les cuesta integrarse, por ejemplo, con otros niños, tienden a aislarse muchas veces del juego. Tampoco responden a su nombre o pueden presentar bajo contacto ocular también, o no realizar el contacto visual con las otras personas. Pueden presentar también desde edades muy tempranas retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y pueden presentar también comportamientos repetitivos o restrictivos, por ejemplo, como balanceos, aleteos de manos, o mostrar intereses que puedan ser muy restrictivos. Cuando hablas respecto a los intereses restrictivos, ¿a qué se refiere? Me refiero a que presentan, por lo general, intereses que son muy intensos. Lo que yo más he visto en niños pequeños, o sea, cada persona dentro del espectro autista es única y estos intereses varían según cada persona. Pero una de las cosas más comunes que veo es que, por ejemplo, tienen como un interés muy intenso frente a mamíferos, dinosaurios, o algún elemento que para ellos es importante y juegan de una manera que es bastante repetitiva y restringida. Y cuéntame, ¿estos intereses se mantienen durante como toda la vida? A veces sí, a veces no. Va a depender de cómo es la persona dentro del espectro autista. Este espectro se caracteriza porque es como una gama amplia, entonces ninguna persona va a ser igual a la otra. Entonces, con respecto a los intereses es lo mismo. No podría decir la ciencia cierta si es que esto se mantiene o no. Katy, cuéntame, ¿existe algún tipo de examen, de laboratorio, de imagen, algún test de tamizaje, como para hacer el diagnóstico o para plantear la sospecha respecto al trastorno del espectro autista? Sí, hay varios exámenes que tienen evidencia científica y que son los que más se usan en la actualidad. Sin embargo, me parece que es importante mencionar que la evaluación es clínica. Lo que quiere decir es que va a ser importante la evaluación que se haga por un equipo de trabajo. Ya está el psiquiatra, el psicólogo, terapeuta ocupacional, el fonaudiólogo, que van a ir observando estas características, estos síntomas y pueden llegar al diagnóstico. Cuando tenemos ciertas dudas, nos podemos apoyar de herramientas estandarizadas y que tienen evidencia, como la entrevista para el diagnóstico del autismo, que es el ADR, o también la escala de observación para el diagnóstico del autismo, que es el ADR 2-2. Y este se puede aplicar desde los 12 meses hasta la adultez. Comprendo. Entonces, finalmente, ¿el diagnóstico sería clínico? Sí, el diagnóstico es clínico. Y cuénteme, ¿qué tipos de intervenciones se realizan en las personas después que uno hace el diagnóstico de ETA? Va a depender de las necesidades que tenga. Por ejemplo, las terapias que se pueden realizar o los tratamientos, como hablábamos, están enfocadas a que la persona pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, se puede trabajar con fonaudiólogos si necesitamos apoyos en el área del lenguaje, con terapeuta ocupacional para trabajar lo que es autonomía, rutina o alteraciones sensoriales. También se puede trabajar con psicólogo, con psiquiatra, con educadora diferencial. Pueden ser los profesionales que más trabajan con esta condición y este trastorno. Cuénteme, ¿qué recomendaciones le hacen a los papás si tienen ellos la sospecha de que alguno de sus hijos es del espectro autista? ¿Qué es lo que deberían hacer? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es que si identifican alguna de estas señales de alerta que conversábamos, es que lo puedan llevar a control con médicos, puede ser pediatra inicialmente dependiendo de la edad o psiquiatra infantil y que comience en un proceso de evaluación y no tenerle miedo al diagnóstico porque como ya veíamos, esto no es una enfermedad, sino que es una condición y mientras antes tengan los apoyos de los distintos profesionales, vamos a mejorar la calidad de vida de la persona dentro del trastorno del espectro autista. Cati, si alguno de los televidentes quisiese contactarse con usted, sacar una obra con usted, ¿cómo lo puede hacer? Me pueden escribir a mi Instagram, ¿lo comento? Sí. Ya. Es arroba.to.cateringparada Muchas gracias, Cati, por participar en esta entrevista. Yo creo que nos ha entregado información súper importante respecto al trastorno del espectro autista. Y bueno, con esto concluimos la cápsula de hoy. Muchas gracias por ver Sanamente y volvemos a Doctor en Casa. Doctor en Casa presentó Sanamente.